Después de 27 años de haber participado por última vez en Terminator, Linda Hamilton regresa a la saga con Terminator, Destino Oculto. Linda Hamilton, que interpreta a Sarah Connor y Mackenzie Davis, actriz canadiense que da vida a un cyborg, protegerán a la colombiana Natalia Reyes, quien en la sexta entrega de la saga fílmica encarna a Daniela Ramos, una joven que debe escapar del nuevo T-1000 o Terminator Rep 9 interpretado por Gabriel Luna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Natalia Reyes, quien saltó en 2018 como estelar de la cinta Pájaros de Verano, debuta en el cine estadounidense a través de esta producción y aseguró que en la actualidad los latinos están rompiendo paradigmas y estereotipos del pasado. No solo la participación latina en Hollywood ha sido muy baja, sino que ha sido mal representada. Realmente siempre hemos estado ligados a la ilegalidad, a la prostitución, a las drogas y creo que esto es un reflejo de cómo el mundo está cambiando, pero también Hollywood está cambiando y cómo los latinos realmente podemos empezar a romper estos paradigmas y estos estereotipos de qué podemos llegar a interpretar. Dani es un personaje que no tiene nada que ver con la ilegalidad, es una mujer luchadora, amorosa, trabajadora, directa y creo que le hace justicia a la mujer latinoamericana realmente. El casting latinoamericano también se ve representado por Diego Boneta, quien da vida a Miguel Ramos, hermano mayor de Dani. Siento que Hollywood está teniendo otra perspectiva a los personajes latinos. Y el mejor ejemplo no es conmigo, es con Natalia y el personaje que ella está haciendo en esta película, no solo como latina, sino como mujer. Terminator Destino Oculto la dirigió Tim Miller y la produjo James Cameron. La mayor parte de la cinta se grabó en México y se estrenará el 23 de octubre.